¡Hola amigos! ¡Yo soy Lesslie! ¡Yo soy Paola! ¡Y esto es El Mundo de Lesslie! ¡Sí! ¡Paola! Bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí, Paola? Tenemos aquí un montón de... ¡Popi! ¡Sí! ¡Un montón de Popi! ¿Y sabéis para qué vamos a hacer? Porque aquí tenemos un jarrón de chocolate y un casito. Resulta que hemos visto un vídeo éxito que se ha hecho muy viral del reto de los lascasitos con los Popi. Y hemos decidido hacerlo a ver si funciona. Lo que tenemos que hacer falta es un bote de chocolate y los lascasitos. Pero antes de hacerlo, tenemos que lavarnos muy bien las manos y lavar también el Popi y secarlo muy bien para ya así hacerlo. Y lo primero que tenemos que poner, los lascasitos en cada uno de los agujeros, agujeros y así. Y después, y después, ponemos el chocolate y después lo metemos en el frigorífico durante tres horas y media y ya a ver el resultado. ¿Metemos? Vamos a verlo. A ver. Vamos a ver si funciona. Hay que apreciarlo muy bien para que no se calca, ¿vale? A ver, a ver, a ver, a ver, mirad que como está quedando. Mira, hay que apretarlo muy bien, ¿eh? Hay que apretarlo. Dami, lo tienes que apretar. A ver si. ¡Wow, qué chulo! Y cuando lo saquemos, que bueno, va a estar, ¿eh? Es como una tableta de chocolate con los Popis, como las tabletas de chocolate con los lacasitos. ¡Pobrísimo! ¿Ahora sí? Sí, sí. Si no, no vamos a tener para todos los Popis. Ya, pero lo vamos a hacer. A ver, a ver cómo sabrá. ¿Sabrá malo o buenísimo? Buenísimo, seguro. Y amigo, no olvidéis. Da la la. Suplice a nuestro canal. Y da la la. Y compañero. ¿Y qué hay que hacer? Da la la. Campanita. Hay que dar la campanita. Campanita, campanita, campanita. ¡Au! Amigo, pues ya hemos rellenado este Popis y ya seguiré con va adelante con los otros, los otros. Primero, ahora lo que tenemos que hacer es con el chocolate. ¡Mira si está bonito! ¡Mira qué bueno! Así y la tenemos que poner. ¡Mira un chocolate! Tengo mucho miedo, ¿eh? Somos unos pocineros. Así. Así. ¡Mira qué pinta! ¡Mira! Y la tenemos que poner bien para que esté rellenico. A ver. A ver. ¡Wow! Con poca cantidad porque se puede caer. Así rellenar. Y así hasta que lo tengamos. Y ahora como ya hemos terminado, ya vamos para el frigorífico y dentro de las ya de 3 horas y media ya estará listo. Ya han pasado las 3 horas y media y ya hemos sacado los Popis de la nevera y ya lo estamos sacando. Las barritas de chocolate de los Popis. ¡Mira amigos! Ya hemos sacado todas las barritas de chocolate de los Popis. Y mirad cómo están quedando. Mirad. Son muy buenas. Yo creo que ya tenemos merienda y la merienda va al día siguiente. Mirad por ejemplo. Queda con buena pinta. Vamos a probarla. Buenísimo. Buenísimo. ¡Deliciosa! Ha quedado fenomenal. O sea que este reto de TikTok que se ha hecho muy viral no ha salido. Entonces amigos, si os ha gustado este vídeo y queréis que hagamos más retos, dale a like, compartir, suscribirse y... ¡Dale a compartir! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.